Hermanos, hermanos, es un órgano que no descansa, hermano, para él no hay día de asueto, hermano, ni de vacaciones. Usted y yo, hermano, aunque queramos salirnos de este tiempo, ¿cómo estamos viviendo en este mundo? A usted y yo le dicen, bueno, usted dijo, usted lo dijo, no voy a ir acá, ni modo. Pero claro, hermano, que quede claro que nosotros, hermanos, no estamos, hermanos, creyendo en este tiempo navideño que ha pasado. El pueblo de Israel cuando fue llevado allá, hermanos, a Babilonia, los bispos, ellos no estaban ahí en esa nación pagana, ni modo que ahí habían sido llegados, pero ellos respetaron, hermanos, verdad, y creyeron siempre en lo que ellos habían creído. Y se han demostrado, hermanos, lo que nuestro hermano Pastor predicaba ayer, los tres hebreos. Que ellos dijeron, no, Señor, nosotros no vamos a adorar a esa estatua, porque a nosotros se nos ha prohibido. La palabra dice que no nos debemos de doblegar a cualquier imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, solo adoramos a un solo Dios. Aleluya. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el rey, hermanos, el rey nos estaba intimidando. El rey le dijo, miren, ustedes han sido llamados, y ahora se van a calentar el horno, y quién lo va a librar de mi mano. Y le digo yo, quién lo va a librar de mi mano. Porque como él tenía el poder del rey, va a librar. Sí, el poder de Dios. La palabra de rey era la palabra de rey. Entonces, ellos dijeron, sé por Dios, que nosotros estamos decididos. Sí. Sí. El dios a quien le servimos, él nos va a librar, dije, oye. Sí. Y si él nos lo librara, pero nosotros de igual manera no vamos a adorar. Santo Dios. Mire, hermanos, eso encolonizó. O sea, el diablo. Más al rey, además de lo que estaba. Porque ya los chambres lo habían encolonizado. Santo. Los chambres de gente que vino, a decirle a él, la gente estaba allá. Con los ojos abiertos, mirando. Que él nos diera los ojos. Mira, hermanos, pastor, mire. Se mía, que mire. Pero él viene a los cielos también. Porque él está mirando a los cielos porque también él está haciendo lo mismo. ¡Hará! Entonces, le vinieron a decirle a los rey. De todos los que ha traído, hay tres que no se lo obligan. Entonces digo, rey, quiénes son. Y ahí los trajeron. Entonces, el resultado, hermanos, fue. De que Dios sí, Dios nos libró. Sí, aleluya. Entonces, hermanos. Ese corazón que nosotros tenemos, hermanos, nos tiene descanso. Está a las 24 horas del día y los 365 años. Sí, señor. Días del año, hermano, está trabajando, hermano. Bombeando y bombeando esa sangre que a usted y yo nos da las fuerzas y nos da la vida, hermano. Entonces, hermanos, ese corazón, quien lo conoce únicamente es Dios. Sí, amén. Aleluya. Nosotros, hermanos, nuestro corazón es mentiroso. Santo. Y perverso más que todas las cosas. Creo. Quien es que lo conoce. Solo Dios. Solo Dios. Sí, señor. Así que, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos oradores. Entonces, el líder, como decíamos en el tema, necesita una vida de oración. Sí, hermano. Diferent todo, eso dan el líder de quien ha habido. No es de oración que siempre se comienza el año, hermano. Saben, hermanos, que una de las cosas tan importantes es que la oración es la que viene a romper, hermanos. Entonces, en las coyuntas del enemigo, viene a quebrar los yugos, hermanos, del enemigo que ha puesto, de esa esclavitud, hermanos. De manera de que el orar, cuando se llegue a ese momento de oración, nos debe de dar gozo. Gloria a Dios. Santo. Pero eso es lo que pasa en nosotros. Ah, oración, dice. Y con nuestro rostro lo reflejamos. ¿Qué no nos gusta? Mucho raro. Pero, hermanos, Dios nos ayude. La oración es la que rompe el yugo, hermanos. Así que el periodo de los profetas, hermanos, hasta el cactiverio, también ellos recordaron eso. Versículo 32. Dice. Ahora fue Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a nuestro... perdón, a todos, a todos, así, a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Siria hasta este día. Versículo 23 y adelante. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra la ley, ni atendieron a sus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestaste. Y ellos, dice, en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil, dice, que entregás delante de ellos. No te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy, dice, somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros canados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Miren qué oración es, hermano. Sí, santo Dios. ¿Sabe, hermanos, que aquí, hermanos, ellos hacen esta oración, pero no es una oración de cinco minutos? No. No. ¿De cuánto cree usted que es? Santo Dios. ¿De cuánto tiene usted que es esta oración? ¿Se vivió usted al principio? Grande. Grande. Sí, grande. Es de tres horas de esta oración. ¡Ay, nada! Tres horas. Y tres horas también en estudiar la palabra del Señor, de manera que seis horas fueron ocupadas en ese tiempo, hermano. Santo Dios. Hermano, ¿dónde es el versículo? Este es el versículo 36, hermano. Aquí se nota que los judíos admiten, dice, que las profecías de liberación de Isaías y Jeremías, las que ellos profetizaron, no se aplican también a su regreso del castiverio. Más se aplica, hermano, en una fecha futura. O sea, cuando Israel sea todo, regresamos, hermanos, a su nación. Y que es lo que estamos viviendo hoy en estos últimos días, como ya muchos hermanos lo están diciendo, hermano. Dios tiene el control. Sí, también. En todo. De manera de que, como Él tiene el timón de este mundo, Él puso en el corazón de este gobernante. Y este, como es una, esta nación como una nación más poderosa de este mundo, en la que declaró que por muchos años no lo había podido hacer. Lo habían declarado, lo habían declarado otras naciones, de que Jerusalén era la capital de Israel, pero como esta gran nación no lo había hecho todavía, así que nunca la consideramos así. Pero, ¿qué pasó hoy? Esto pasó como cuando el tiempo de Ciro, hermano, allá en Babilón, que de pronto Dios dijo, y este es el que va a libertar a mi pueblo, y Ciro, cuando llegó al reinado, Él dijo, yo aquí soy el rey y Dios me ha mandado que dé la libertad a este pueblo. Y así fue, hermano, entonces, hermano, este hombre ha declarado que Jerusalén era la capital de Israel, y miren cuántas naciones están en contra de Él. Pero, ¿qué importa que estén en contra de Él? Las profecías y la voluntad de Dios, ahí está, hermano. Y que la gente crea, quiere creer lo que quiera creer, es algo que tiene que ver con profecías bíblicas, hermano. Así que las naciones se han levantado en contra de esto. ¿Y qué? ¿Qué pueden hacer? Israel, hermano, a Israel no le faltan días buenos. Si han sufrido tanto tiempo, hermanos, todavía le faltan los peores. Las naciones ahora, hermanos, están en contra de todo este acuerdo, hermanos, y seguramente muy pronto quizás va a ser rodeado. Los judíos, hermanos, como ya Jerusalén fue declarada como la capital, estarán regresando, hermanos, de donde estén ubicados, hermanos. Y esa es la profecía cumplida de Dios. De manera, hermanos, que lo que está por venir es fuerte, hermanos. Pero quien tiene el simón de todo esto y el control es Jesucristo. ¡El venido! ¡El venido! ¡El señor, el señor, hermano! De manera que no importa que todas las naciones y el tierra los mismos se levanten, hermanos, en contra de este acuerdo. Si Dios es el que lo ha permitido, hasta ahí. Así es. recordemos hermanos que uno de los proveedos dice que en la mano de Dios está el que? está el corazón del rey y el lo inclina para donde el quiere, o sea Dios lo inclina miren en la mano de Dios está el gobernante, el rey del grande aquel y el lo va a inclinar para donde el quiere, para donde Dios quiere, entonces tiene en su mano a este grande gobierno y lo ha inclinado para donde Dios quiere, así que hermanos estamos viviendo ya en los últimos tiempos y que nos toca hacer es orar, orar y no desmayar y eso fue lo que el Señor Jesucristo en una parábola ¿verdad? Lucas 18 y usted sabe de eso ¿verdad? de que había hermanos, se ha de orar siempre Santo, amén así que hermanos espero que hayamos aprendido un poco acerca de esto y el tiempo se pasó un poco que Dios le bendiga a todos y que hermanos hasta el próximo año ¡Gracias!